Ya has hecho mucho por mí, amigo mío. Pero preciso tu ayuda una vez más. Sí, lo que sea. Este es vivo. Está herido y es un fugitivo como yo. No puede aguantar mucho más. Sé que puede salvarse aquí. Por favor, ocúltalo. Por aquí. Esmeralda. Shhh, te ocultarás aquí hasta que recuperes las fuerzas. Genial. Quisiera un trago. ¡Ah! Sí. 1470. Un borgoña. No fue un gran año. Salvaste la vida a esa familia. O eres el soldado más valiente que haya visto nunca. O el más loco. Ex-soldado, no lo olvides. ¿Por qué será? Cada vez que nos encontramos, acabo sangrando. Tienes suerte. Esa flecha por poco te atraviesa el corazón. No sé si no lo ha hecho. No sé si no lo ha hecho. Puede haber... Puede haber... Ni un poco de luz celestial. Puede haber...